...hacerte sentirse en el intro. La primera amarilla por una tontería, una falta en la que fue muy fuerte, y ahora pecó de ingenuo ante Cantera, que le metió toda la carpeta arriba para quedar mejor parado, y llevarse la pelota y rumbear hacia el área, y antes que se metiera al área y el mal fuera mayor, Marechal lo agarró, vio la segunda amarilla, se queda con 10 nacional, que todavía no le encuentra la vuelta, no sé si se la cancha el partido o qué, pero complicado. La experiencia de Cantera, que lejos de ir directamente a la pelota, fue el cuerpo a cuerpo con Marechal para obligarlo, y Marechal, antes de que se le metiera al área, lo bajó, se olvidó totalmente que tenía amarilla, o si se acordó, pensó que igualmente tenía que dejarlo ahí, que no le pisara el área, era un mano a mano, lo que venía atrás era Rochetti y el arco, se queda nacional con 10, veremos cómo reacciona. Señoras y señores, cuánto tiempo, 20 minutos, de el primer tiempo, tiene la chance de Zurda Romero de poner el primero, tiene la chance, Maxi Cantera de poner el primero con pie derecho, 1, 2, 3, 4, hombres en la barrera, 1 acostado debajo, son 5, contra el poste izquierdo está recostado, Rochetti acomodando la pared humana, tiene la chance el deporte, quedó con 10 nacional prematuramente en el partido, llegará para mí Romero, llegó Cantera al arco, ¡gol! ¡Gol! ¡El depor! ¡El depor, el depor, el depor, Maxi Cantera! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del depor para ponerse ventaja, 1 para Deportivo, 0 para Nacional, Cantera, ¡gol! ¡Golazo de Cololo! Un golazo realmente, que debe recorrer todas las televisiones, porque fue una obra de arte el remate de Cantera, aprovechó la comba por el costado de la barrera, donde menos la esperaba Rochette, que cuando reaccionó, solo la pudo rozar, un golazo de Cantera, Nacional con 10 y perdiendo 1 a 0. ¡Fantástico Rochette! Para marcar el minuto 20, cuando parecía que levantaba Nacional, segunda amarilla y roja, bien mostrada para Marichal, y la fantasía, la técnica, la clase de Cantera para meter el Chample, por afuera de la barrera, abajo contra el palo, pasó a ganar. Deportivo, Maldonado, cayó Rochette, esta vez en tiro libre. Fútbol por Carver, Poyote. El final no se encuentra ahora, ahora impreciso el bolso, perdió la pelota, Alfonso Teresa, cuando la rifaba en el fondo el pumita Rodríguez, el espérico por izquierda, ahora va a tomar otra vez Deportivo, va cerrando filas en aquel sector Romero al fondo, tocó para Quicharreses, que la revienta como un zaguero, le pone el pecho notable. Ángel Rodríguez para marcar, para tenerla, para entregar mal el balón ahora, pero le cae otra vez en la pierna izquierda, la captura, la hangarza notable, juega para Kemarda, tiene barcos, Kemarda por surda, con lo que entra la pelota. Ahí está Deportivo atacando, está ganando el conjunto local, gana Deportivo Maldonado, unos tiros sobre Nacional, por Carver, estamos primero de clasura, balón para Telechea, la peinó notable, Cantera tiene el segundo, el arquero que salió, Cantera, el arco, la sacaron al día, gol, gol, entra, gol. Gol, el Deport, el Deport, el Deport, el Deport, Maxi Cantera, otra vez, gol, gol, el Deportivo Maldonado, que masazo, casi en el final del primer tiempo, a los 43 minutos, el pase contra el área, fue un centro, bueno, que bien peinó Matías Telechea, solo, por derecha, aprovechando la falta de Marichal, el hueco en el fondo, estaba Cantera, que tras la salida desfavorida, del chino Arroyo, la empujó por arriba, casi la sacan en la línea, iba al Pumita para rezar, no pudo, se metió junto al posto derecho, en suspenso, estaba Cantera esperando que entrara, en suspenso los hinchas del Deport, que ahora, dan rienda suelta a la alegría, gol del Deport, dos para Deportivo, cero para Nacional, Maximiliano Cantera, el autor del gol. Golazo, de Cololo, el protagonista excluyente de la noche, Maximiliano Cantera, con las cosas más importantes de este primer tiempo, que masazo y en que momento, a pocos minutos de terminar la primera parte, el Deport, que esperaba agazapado para agarrarlo a Nacional con esa línea de tres, desorganizado, el tricolor que iba y no encontraba, el Deport, que llega y mata, Cantera, el protagonista. Un golazo de tiro libre, un golazo por encima del arquero, Cantera la figura del juego, se la jugó, repito, a quedarse con tres en el fondo por la expulsión de Marichal, y ahora está dos goles abajo. Fútbol por Carve. ¡Gol! ¡Gol de Nacional, el colo, Juan Ignacio Ramírez, el centro fue de cambio del segundo palo, créanme que de cazuela. Le cae la pelota al colo Ramírez porque no lo fue a buscar por el segundo palo, fue un desentreveró, y el rebote le dejó la pelota picando, dijo que caiga como caiga, dijo el colo, reventó el arco del Guillermo Reyes. Allí está la parcelera de Mabullanguera de Nacional para que salte, para que grite, para que se abracen. El descuento de Nacional, la expulsión de Cayetano, el gol tricolor para descontar, dos para Deportivo, uno para Nacional, Juan Ignacio Colo Ramírez, el autor del gol. ¡Golazo de Colo! La misma receta que en el primero de Deportivo. Falta roja y gol. Bueno, esta vez no fue un tiro libre hacia el arco, sino que fue un centro que luchó Fagunde. La pelota le rebotó y le quedó servida a un goleador que no va a desaprovechar. Tremendo regalo. La definición de Ramírez para meter a Nacional en partido y además ahora los 2 con 10. El efecto tarjeta roja. Podríamos decir, este partido tiene eso. El efecto tarjeta roja. Lo echaron a Marichal en el primer tiempo y vino el gol del Deport. Ahora con el juego 2 a 0 lo expulsan a Cayetano y desde ese tiro libre aparece el descuento de Juan Ignacio Ramírez, bien de goleador. Le quedó picando, le quedó ahí, la clavó en el ángulo y salió corriendo para la mitad de la cancha porque todavía Nacional está cayendo. Ahora por un gol.